Ay mira Adolvo Pero aun que se fue Sin decir que volvía Yo la sigo esperando Como a la luz del día Pero aun que se fue Sin decir que volvía Yo la sigo esperando Como a la luz del día El pobre Julio Canta triste y llora Siento dolor al verte por mal camino No mira que mi alma queda sola Porque te fuiste si era yo lo más querido Pero aun que te fuiste Por distintos caminos Yo la sigo esperando Mar y nunca te olvido Pero aun que te fuiste Por distintos caminos Yo la sigo esperando Mar y nunca te olvido Hacienda es la próxima Gracias por ver el video.